Roberto Montino, ¿lo pensaste en un remate como el de hoy? Porque realmente anduvo muy, muy, muy bien. Hola Dami, sí, la verdad es que, bueno, siempre rústicos nos termina, siempre terminamos, la verdad es que sorprendiéndonos bien, porque realmente la oferta genética que hay es muy difícil de encontrar, entonces, hoy fue por televisión, salió a todo el país, la gente se prendió, estuvo desde hace varios días que hicieron, bueno, el trabajo tuyo fue impecable, preparando todos los lotes, entonces estuvo muy bien preparado, Sergio organizando todo, todos los detalles, así que, bueno, creo que rústicos, remate, remate, nos va sorprendiendo bien, con una, es muy consistente lo que vendemos, porque hoy, fíjate, se fue a Hacienda, a Mendoza, se fue a San Luis, a La Pampa, a Córdoba, fue, era una oferta grande, que por ahí nos generaba alguna duda, pero, pero la gente vino a buscarla, y capaz si había más toros, más vientres, se vendían, ¿no? Y parece, no sé si extraño, pero ya, hasta quizás lo que estamos en el círculo más, más, este, cercano, nos llama un poco la atención de que, a la hora de los remates televisados de ustedes, uno dice, bueno, este, una remisión de Podlesker o de Gronenberg, cuando los nombra, ya automáticamente, ese ternero o esa vaquillona, ya tienen un plus, digo, eso no es fácil de lograrlo a través del tiempo. No, no, seguro, y bueno, nosotros solamente juntamos las, las, los dos, el vendedor y el comprador, y la Hacienda, lo nuestro puede, puede ser acercarlo, pero si después la Hacienda no funciona, no funciona, entonces, creo que el gran mérito de esto es de todos los criadores, que, con lo que producen, le gusta a todo el mundo, donde va, la gente queda contenta, hemos vendido a vacas de rústicos hasta en Tupungato, en Mendoza, que siempre lo digo, porque la verdad es que es sorprendente, se cruzaron todo el país, bueno, hoy fueron vacas a San Rafael, Toros, a San Luis, así que, funciona donde la llevan, y bueno, creo que ese es un poco el, el, el sello distintivo de este rústicos, que la vaca donde va, anda, es una vaca ya hecha, ya grande, con, con, tiene, ya se formó, entonces, al campo que va hoy, que sobre todo que hay poco pasto, va perfecto. Y si hablamos de números, tanto los toros como en la vaquillona, realmente un promedio más que importante. Sí, creo que los números son, viste, por ahí también, cuando hablamos, por ahí del número hay que ver qué vendimos, entonces, el número fue lo que se vendió, muy difícil encontrar esto, con plazos, con, con unos vacones que hagan ganas de llevárselo a todos, viste. Me parece que el que vino a buscar hoy, no es el que viene a buscar un negocio, una oportunidad, viene a buscar un vientre, un futuro, una genética, va por otro lado. El número es, esto hay que comprarlo, el que puede tiene que comprarlo, después si pagamos 5 mil pesos más o menos, no, no, no creo que incida en nada. Bueno, y ahora contame cómo vienen los próximos remates. Bien, ahora tenemos el 13 próximo televisado por Canal Rural, después tenemos el 28 otro, y ya, bueno, arrancan, estamos reorganizando toda la cartelera de reproductores, todos los remates, bueno, los físicos que por ahí está todavía, no se sabe mucho, así que ya vamos a ir contándote a ver cómo sigue todo. Y por supuesto, la posibilidad de tener la versión televisada, como vienen haciendo, la de atender a todos los productores que confían en la consignataria y a través de toda la red de representantes. Sí, bueno, y lo hemos charlado, recién hablábamos con un colega tuyo, la cantidad de hacienda de la provincia de Buenos Aires que ya está en los televisados, y cómo la gente de la zona nuestra, que es una zona muy fuerte, invernadora, premia a la genética. Entonces creo que es toda una cadena que hay que mostrarle al invernador que el ternero que se hace acá es un ternero que funciona bárbaro, al creador por ahí mostrarle que tiene que invertir en genética para que ese ternero funcione bárbaro. Y creo que es un círculo muy bueno donde nosotros somos un eslabón y tratamos de que se junten y de que por ahí poder defender bien la hacienda de la provincia de Buenos Aires, que era un poco el objetivo con el que vinimos.